Hola chicos, y estamos en un ticla, allá vamos, aquí estamos en un espejo de estos, bueno carne, vamos a pillarla Ya será el zombie que se ha agotado en el agua, ahora vamos a secar la arena, a ver como es el divertido, donde estaba tío, me he perdido, ayúdame Pero está aquí, está aquí, como veis, mira, mira, ya veréis como mola Mira, vaya chaval, la que he liado toda la arena Me ahogo, me ahogo, me ahogo, salte del agua Aquí puedo entrar, bueno, otra carne, pues muchas gracias Eso era la pena de que se ha, de que he puesto un bloque ahí Si es que son un montón de arenas Os voy a enseñar esto, lo del castillo este He hecho escaleras Yo voy saltando todo el rato Ahora Paciencia Voy a girar la cámara Uy Casi me la lían Despacito Uy, no he llegado Imposible Es que con el salto es imposible Con el salto es imposible Yo lo hago sin saltar Hay que tener mucho cuidado Uy, casi me choco Espera, vamos a conectar otro mundo Espera, vamos a ir a otro mundo El mundo 2 Vamos al mundo 1-5 Ahí está Aquí estoy en la selva Esto es la selva, ¿no? Espera, voy a Voy a quitar todos los céspeds ¿Dónde estoy? Solo estoy en el desierto Aquí solo hay ovejas Por favor, ayudarme No sé dónde estoy Yo me voy al mundo 1 O sea, al mundo 4 Mejor al mundo 3 A ver qué ocurre A ver qué ocurre Ahí ¿Qué han decorado? Bueno ¿Y esto, tío? Esto fue desde el principio Si es que hay un montón de flores rosas Es que no lo entiendo Bueno ¡Agua! Pues vamos a ir ya ¡Ostras! ¿Cómo mola? ¿En serio? ¿Cómo mola? No sé cómo han echado el agua ahí No sé cómo lo han echado Esto no lo voy a destruir Porque son plantas Y me puedo pinchar No me pinchan esas plantas ¡Uy! Me he llegado de bien Pero me he caído Espera, voy a apagar la tele Porque me molesta Ahí está Espera, voy a encender la luz Ahí está Aquí puedo subir Vale, vamos a subir a la montaña Hay que tener mucho cuidado Que no nos caigamos Espera, que no puedo pasar A lo mejor están las hojas ahí Sí, vamos Será muy fácil Ahora vamos a esa A ver qué hay Uy, me ha hecho un poco de daño No pasa nada Si es que son un montón de pueblos Son un montón de pueblos ¡Anda! Un gato Un gato En serio En serio Espera, voy a poner aquí suelo Porque si no, no puedo subir ahí Ahí está Uy, no he dado un salto Por favor, que lo consiga Uy, casi Era muy fácil de subir A esa A esa montaña Vamos a destruir todo Uy Espera, que no veo nada No veo nada ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? Voy a quitar todas las hojas Como pueda Voy a coger una manzana de esas Ahí se me ha caído el vacío Yo me he comido un champiñón Naranjo Yo me he comido un hongo Vamos a poner aquí una paga Aquí un césped Ahí se me ha acabado Yo me he comido Yo pongo Yo pongo por ejemplo ¿Dónde lo he metido? Ahora está aquí Vamos a poner el césped aquí Pues siquiera es muy fácil de subir a la montaña Vamos a otro sitio A otro mundo Dice que son un montón de pueblos Son un montón de pueblos ¿Y eso? Parece otra isla Hay dos ¿En serio? Ah, no Hay tres Porque he visto una Espera, voy a quitar el pueblo este Casi me cayó Pensaba que me ahorraba Pero no No me he ahogado Vamos a subir a la montaña esa primero Esa es muy fácil Yo quiero una difícil Dificilísimo Mejor vamos a otro sitio Espera, vamos a quitar la arena esta ¡Hola! ¿Habéis visto cómo ha molado? Espera, voy a coger ese bloque Ahí está ¡Hola! Ahora sí que este va a ser súper difícil Ese va a ser súper difícil Pues tenemos que hacer una cueva Tenemos que hacer una cueva Y subir a la montaña más alta de todas A ver cómo subo Porque va a ser muy difícil Uy, aquí había un bloque Si es que la montaña va a ser más alta de todas Es que vamos a estar una hora Vamos a estar una hora por lo menos Espera, voy a ver la hora que es Son las seis y treinta y dos Son las seis y treinta y dos Por aquí puedo subir Yo pido un atajo Esto es otro sitio No, tío Me han troleado En serio Pues nada Por aquí No hay más que hablar Así que vamos a estar una hora subiendo la montaña esa Vamos a estar una hora subiendo la montaña esa Ahí está el árbol Ya casi estamos Aquí es para subir Destruimos todo Todo, todo Uy, aquí había un bloque Y no podía escalar Ahora hay que tener mucho cuidado Voy a poner aquí un puente Uff Uy Casi me caigo Aquí otro Pero cuidado que no nos caigamos Porque el bloque era invisible El bloque era invisible Aquí hay que tener mucho cuidado Uff Ya casi estamos Yo creo que ya casi estamos en la montaña más alta de todas Es que vamos a subir Es que vamos a subir un millón de horas A la montaña Vamos a subir un millón de horas Espera Voy a coger este suelo Porque no tengo más del suelo ese Ha sonado a mi hermana Que ha cantado Y ha dicho No, no, no Molaría cantarlo Aquí hay que tener mucho cuidado De no nos caernos Uy Casi Casi me caigo Casi me caigo Espero que no me caiga un vacío Porque la montaña va a ser muy alta de todas Va a ser alta de todas Esta es la más grande de todas Es que vamos a estar 10 horas subiendo Vamos a estar 10 horas subiendo A ver qué hora es ahora Son las 6 y 34 Ya casi son las 6 y... Las 6 menos cuarto seguramente Vamos a volver a Multicraft Es que llevamos subiendo 6 minutos Llevamos subiendo a la montaña esta 6 minutos Te lo digo Os lo digo Aquí hay que tener mucho cuidado Aquí ponemos un poquito de suelo Uy Casi Pero si es la más alta de todas Te lo juro Que es más grande la montaña Vale, ahora va a ser muy fácil de subir Uy 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 Uff Uff Vamos a poner aquí suelo Pero primero voy a quitar la hoja Ahí está Aquí es para subir A la más alta de todas Uff Aquí hay que tener mucho cuidado De no nos caernos Voy a poner aquí Otro suelo Un pelín A ver si crece A ver si crece Espera, voy a quitar el césped Los césped Los césped Los césped Por cierto, chicos Ya estamos en invierno Ya estamos en invierno Por fin Espero que no se acabe la Navidad Espero que no se acabe Porque He He dicho una palabra Era una palabra que decía Quiero que No quiero que se acabe la Navidad Uff Aquí hay que tener mucho cuidado De no caernos Sí Vamos Hemos subido a la montaña más alta de todas Y es que son un montón de árboles Son un montón de árboles Uff Y eso, tío Voy a comprobarlo ¿Y esto? Bueno, una hoja Una hoja perenne Abajo Mejor vamos a ir abajo Pero me voy a morir Me voy a morir ¡A morir! He muerto Eso ya he dicho antes En la parte 4 Uff Bueno, chicos Aquí la parte 2 La dejaremos aquí En el siguiente continuaremos